Minuto 60 Movistar Minuto 60 Movistar A esta hora, 12 de media, 56 minutos en segundos Vamos a retomar un tema que ayer dejamos en punta en Sigue la W en Digital El miércoles, el miércoles, es que se acabó la semana Se acabó la semana Juan Pablo ya Bueno, y es que nos vamos a ir a Cartagena, Mauricio Por las demoras de un proyecto en vivienda de interés social ¿En qué consiste la historia? La historia consiste, Juan Pablo, en que algunas personas compraron unas viviendas de interés social En un proyecto que se llama Vivienda de Interés Social Bahía San Carlos, esto es allí en la ciudad de Cartagena Ellos se pagaron, son cerca de 120 familias, de una torre Porque son 5 torres, cada una de 20 pisos Y allí pues está el proyecto adelantado, solamente se ha hecho una No se han terminado las otras, pero tampoco les han entregado a las personas Que ya compraron estos apartamentos Se les ha hecho entrega de su vivienda, las llaves de la casa Porque ha habido demoras en la entrega de las escrituras Y también la constructora argumenta que se ha presentado un inconveniente En un canal que pasa por el lado de esta construcción Y que esto ya le corresponde a Corvivienda Que es la entidad territorial de la ciudad de Cartagena Que se encarga de adelantar todos los permisos Y todos los trámites que tienen que ver con las construcciones de allí Recordemos que este es un proyecto público-privado Y pues en manos del distrito está solucionar esta situación Pues estará con nosotros don Néstor Castro Lo quiero saludar de una vez Néstor Castro es el gerente de Corvivienda Muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W Juan Pablo, buenas tardes Muchas gracias por acompañarnos Y también está la ingeniera Alejandra Ruiz Ella es la coordinadora técnica de la Unión Temporal BIS Cartagena Ingeniera, buenas tardes, bienvenida Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes a todos Bueno, vamos a estar con ellos en segundos Para ver si logramos destrabar este proyecto Porque hoy estamos, Paola, tratando de destrabar Usted ya tuvo su porción de destrabar el ferrocarril Vamos a ver si Mauricio logra destrabar este proyecto Que será el numeral Sí, destrabemos Vamos a ver si destrabamos esto Será en segundos en Sigue la W En digital no se desconecten O más bien cierren este YouTube Live Abran el que sigue Porque ya nos vamos con más Sigue la W en digital Y aquí en la radio estarán con ustedes en segundos Martín de Francisco y Hernán Peláez Don Mauricio, vámonos a Cartagena Sí señor, vamos a la ciudad de Cartagena Porque allí se presentó este inconveniente Con los propietarios de un proyecto de vivienda de interés social En la bahía San Carlos Donde pues invirtieron sus recursos Y hasta el momento no les han entregado sus escrituras Hoy según el compromiso de la constructora Lo que nos habían dicho el miércoles Es que iban a entregar las cinco primeras escrituras Pero al margen de eso, Juan Pablo Se han presentado otros inconvenientes Que según la constructora Se les atribuye a quién? A Corvivienda Esto es un proyecto público-privado En el cual el distrito de Cartagena También tiene mucho que ver Y sobre todo con algunos permisos Y algunos problemas e inconvenientes Que se están presentando Por el terreno donde se está construyendo Y porque allá hay un canal Que está afectando Y se está inundando la zona Exacto, pero es que además No solamente es el canal Sino que cambió el diseño Según lo que nos explicó Hace un par de días la ingeniera Entonces pues ya deja de ser una obra Que tiene que asumir la constructora Para ser una obra que debería asumir la ciudad Pero también está el tema del impuesto Que en su momento Lo debería haber asumido Corvivienda Pero ahora le tocó asumirlo a la constructora En fin, son muchos elementos Por eso quiero que vayamos de una vez Con sus invitados, Mauricio A ver si logramos ayudar A que por el bien de la población vulnerable Pues se destrabe esto Porque es que aquí hay que pensar Que Corvivienda debe pensar En la población vulnerable O bueno, eso pensaría uno Juan Pablo, saludamos al gerente de Corvivienda El señor Néstor Castro Bienvenido a Sigue la W, don Néstor Y bueno, quisiéramos saber Ustedes tuvieron la oportunidad Quizás de ver las denuncias Que se hicieron por parte De los propietarios Y también lo que nos manifestó La representante La ingeniera De la constructora ¿Qué nos puedes decir Frente a estas demoras Que se han presentado Para terminar este proyecto Que debía haberse entregado Ya por lo menos en 2021? Mauricio, buenas tardes Buenas tardes a todos los Los oyentes Y que siguen Esta importante Red Mira Aquí es importante Precisar varios aspectos Primero Como lo mencionaba Juan Pablo Desde el Fondo de Vivienda Interés Social Y Reforma Urbana Distrital Corvivienda Somos un ente descentralizado Al Distrito de Cartagena De Indias Cumplimos y generamos Acciones En este caso Específicamente Programas Enfocados A desarrollo De proyectos De vivienda Interés Prioritario O vivienda Interés Social Justamente Con el objeto De facilitar La adquisición De una vivienda Digna A los lugares Más necesitados Para esto Lo hacemos A través De diferentes Estrategias Una de ellas Es el otorgamiento De subsidios Subsidios Que son En especie Pueden ser Totales O parciales En este caso Desde el año 2017 Como una de esas estrategias Lo que determinó Corvivienda Repito Como ente descentralizado Escrito al Distrito Fue otorgar Un predio En el barrio Campestre Para corregir Porque el proyecto Se llama Bahía San Carlos Está ubicado En el barrio Campestre De la ciudad Se trata de un predio De más de 7300 metros cuadrados Y pues esto se hizo Previo a un proceso De contrataciones Es importante aclarar aquí Que en estos aspectos Se cumplen Diferentes Temas Que tienen que ver Con un proceso Técnico Jurídico Administrativo Y financiero En ese sentido Tenemos nosotros Conformados Un equipo Hace Corvivienda Para el seguimiento De estos Cortes ¿Qué hace Corvivienda? Suscribe un acuerdo Con un constructor Que en este caso Es la unión temporal Fiscal Con el objeto De que Él desarrolle Todo lo que tiene que ver Con el proceso Constitutivo De estas viviendas Y adicional a ello La comercialización Y venta De las mismas Hay unas obligaciones Que están pactadas En estos documentos En este acuerdo Específicamente El 003 CP003 Desde el 2017 Y de manera taxativa Pues está allí contemplado Cuáles son las obligaciones De las partes Esto a través De una figura En la que se establece La entrega Del predio A la administración De una fiduciaria Por un valor De 5.165 millones De pesos A partir del costo Y el avalúo De ese predio Es que se otorgan Subsidios En este caso Complementarios A los hogares Que cumplan los requisitos Para este proceso En este desarrollo Del proyecto Y suscrito Estos documentos En este Contrato De fiduciaria Mercantil Hay unos Conceptos específicos Vamos a seguir Gerente Bueno Ya nos explicó Esa parte Pero vamos Al grano Queremos saber Definitivamente Qué pasó con este proyecto Por qué no se le han entregado Estas viviendas Y de acuerdo Con lo que nos manifestó La ingeniera Alejandra De parte de la constructora Viz Cartagena Es que Ustedes Tienen que otorgar Unos permisos O bueno O solucionar El trámite Para que En el canal Donde pasan Algunas aguas Y que no se está Limpiando Adecuadamente Pues se está Inundando la zona Y además Prácticamente En manos De ustedes Está solucionar Esto Para que El proyecto Pueda continuar ¿Qué se le responde? ¿Cuándo se va a solucionar Esto? De acuerdo a lo establecido Repito En este acuerdo 003 del 2017 Específicamente En su artículo Octavo Numeral 14 Se determina Que las obligaciones Por vivienda Después de haber entregado El predio Es de generar Los trámites necesarios Y coayudar Ante otros entes Que tengan competencia En el caso Para la consecución Del objetivo En este caso La consecución De la vivienda No es competencia Nuestra Directa Lo que tiene que ver Con el canal En este caso Verifica El establecimiento Público ambiental Que se cumplan Las condiciones Diseños Para que Su construcción Sea avanzada De esa manera Eso digamos Lo quiero precisar Que hemos hecho Nosotros Permanente Ante los llamados Del representante legal De esta constructora Atender Generar requerimientos Solicitudes Ante esas empresas Con el fin De agilizar Los temas Que ellos requieran En este caso Pues se han presentado Diferentes situaciones Que han generado La demora O la dilación De la ejecución De las obras Uno Lo que ustedes referían El tema De la pandemia Que se presentó En el 2020 Posterior a ello La situación Que refirió El constructor Sobre los costos De los materiales Para desarrollar El proyecto Y ahora El tema Del canal Hay unas especificaciones Que de acuerdo Lo establecido En un documento Que se llama Plan maestro De drenajes fluviales Deben cumplirse Ahora En ese tema Una compañía Ahora Cuando va a intervenir Un predio Debe evaluar Previamente Que es lo que va a intervenir De que se compone El área Y planificar Todo lo que tiene que ver Con la misma Entonces no pueden salir Ahora Que se cometió Un error O no generaron Las verificaciones Correspondientes Para pensar En atribuir Unas responsabilidades Pero gerente Permítame Porque ahí si Me gustaría Que usted nos precisara Bueno no Más bien Que la ingeniera Nos precisara Este plan De manejo Para estas Canalizaciones de agua Se los entregaron Ustedes Desde el momento En que arrancó El proyecto En el año 2017 O eso cambió Porque eso fue Lo que yo le entendí A usted La vez pasada Que conversamos Y si hay un cambio Y si hay un cambio Y ese cambio Se da por parte De la autoridad Del distrito De Cartagena Pues creería uno Que no les corresponde A ustedes Pero cuéntenos Ingeniera ¿Esos ustedes Se los pusieron Sobre el papel Hace cinco años? Sobre el papel Juan Pablo Como les expliqué El miércoles Estaba dentro De los pliegos De condiciones Que existía Un revestimiento En concreto De un canal Que atravesaba El proyecto Son dos canales Uno interno Que va desde La calle 14 Y desemboca Al canal El campestre Y el Y el canal El campestre Que es digamos El que bordea Que pasa Por el Bordea El proyecto Lo que les explicaba Es que cuando Se ponen Los pliegos De condiciones Un revestimiento En concreto Pues nosotros Adelantamos Nuestros estudios Para hacer un revestimiento Siguiendo la sección Del canal Pero cuando Ingresamos Cuando empezamos A hacer todos Los permisos A sacar la solicitud Ante el EPA Que es el establecimiento Público ambiental Empiezan A generar Una cantidad De requisitos Y requisitos Y requisitos Que le fueron Incrementando A ese diseño Inicial Todas las características Y además Nos construyeron A que tenía Que cumplir Y se tenía Que adecuar Al plan De monismo De drenajes Pluviales De la ciudad De Cartagena Nosotros Hicimos El diseño Nosotros Contamos Ya con ese diseño El diseño Nos costó Más de 100 millones De pesos Los asumimos Porque pues Obviamente Nosotros Estamos comprometidos Con este proyecto Pero una vez Sale este diseño Lo que les explicaba Sale con unas Características Que definitivamente No se adecúan Al presupuesto Inicial De nuestro proyecto ¿Qué pasa? Ese canal Es de una Envergadura Distrital Ese Soluciona Es un problema Del distrito Un problema De aguas lluvias Que tiene El barrio El campestre Desde toda su vida O sea Toda la vida Se ha inundado Y ahora Gracias a que nosotros Ya hicimos una pequeña Intervención Ha dejado de inundar ¿Pero qué pasa? San Pablo Nosotros No somos las personas Que debemos responder No podemos asumir El costo De un canal Que corresponde Al distrito El bolsillo De un privado Permítame Ingeniera Permítame Para ir con el gerente De Corviviente Entonces señor gerente ¿Qué hacemos? Porque claramente Aquí no estamos hablando De lo que se proyectó En el 2017 Estamos hablando De lo completamente distinto Y entonces No se podrían descargar Sobre el constructor Voy a reiterar el tema Corvivienda En aras de generar Estas soluciones de vivienda Otorga un predio Que es de propiedad De Corvivienda Para que el constructor Realice los diseños Y todo el proceso Relacionado con el proceso Con el proyecto De los apartamentos En este momento Ustedes debieron Haber evaluado Esa información Previamente A partir De la documentación Que determina Y que establece El plan de ordenamiento Territorial En este caso Y el estado Público ambiental Y no generar Digamos Una situación Que ahora Está afectando No solo a los beneficiarios Sino a nosotros También Como Corvivienda Porque nosotros Tenemos como objetivo Generar esos Soscillos de vivienda ¿Cuál es nuestra obligación Contractual? Repito en este momento Generar Digamos La intermediación Ante esa entidad Que lo haremos Y lo hemos hecho En otras oportunidades Para que se entre A evaluar Sobre este punto Sobre este punto Señor gerente Sobre el punto De la canalización ¿Cuáles han sido Las gestiones Que se han adelantado Ante la autoridad ambiental? Inicialmente Juan Pablo Cuando ellos Realizan Una primera intervención En las inspecciones Periódicas Que realiza El establecimiento Público ambiental Observa Que hay Obras Que no cumplen Los requisitos Establecidos Y obtengan La suspensión Una suspensión Que se genera A través De un acto Administrativo La constructora Nos comunica Nosotros inmediatamente Hicimos un acercamiento Con el mismo Director De LEPA Solicitó Formal Para que agilizaran Ese proceso De verificación Que incluso Llevaba A una sanción En ese Mismo Proceso No, eso no llevaba A ninguna sanción Sí señora Porque está establecido Un acto administrativo Un acto administrativo Por generar Obras Que no corresponderían A las características Tíficas requeridas Inician un proceso Sancionatorio Contra la compañía Constructora Nosotros Sin llegar A intermediar En lo que tiene Con la infracción Una de las normas Sencillamente Impuntando Para que agilizaran Ese proceso En la determinación Posterior a ello Se solicita Una inspección Yo mismo He acompañado Esa inspección En su momento Y La constructora Se le orientan Cuáles deben ser Las características Para ajustar El canal El 7 de noviembre Perdón 24 de noviembre El 2021 Le otorgan El permiso Finalmente Después de un año Cuáles son las situaciones Que deben En qué condiciones Hasta el 7 de marzo Del 2022 Inician las obras Al respecto Entonces Hay una No, no, no Qué pena Señor Pero Las fechas Que usted está dando Y los 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 pasos Que está diciendo Son equivocados Nosotros no empezamos Las obras El 7 de marzo Las empezamos El 6 de enero De este año Y nos suspendieron Porque en nuestro En nuestro deber ser Empezamos a construir Y nos encontramos Con una tubería Que no estaba Dentro de los diseños Y ahí fue que se generó La suspensión Pero eso No iba a cargar Ninguna Ninguna ¿Cómo se llama? Ninguna ¿Sanción? Ninguna multa Ante el proyecto Porque además Estaba completamente Demostrable Por qué estaba Esa cota Lo que entiendo Lo que está preguntando El señor Juan Pablo Es que ¿Qué han hecho? Es que el tema es ese Es que ese es el tema Perdóneme ingeniera Esa es la pregunta Ingeniera Es que esa es la pregunta Y usted A ver señor Gerente de Corvivienda Ustedes ¿Qué han hecho Para poder agilizar Este proyecto? Es que Usted está poniendo esto Como si fuera Un asunto De la constructora Versus ustedes Y eso ustedes Deberían resolverlo Pero es que Hay una fila De un centenar De personas Que compra unas casas Que consigue unos subsidios Unos apartamentos Pues Y que están en el aire Y usted mismo Lo dijo al comienzo De esta entrevista A Corvivienda Le corresponde Canalizar Las dificultades Que se generan A nivel de la administración Pública De Cartagena Para resolver esos temas ¿Qué ha hecho usted Señor gerente de Corvivienda Usted O sus O su entidad Para resolver el tema De la canalización Que como es claro No le corresponde A la constructora Sino que le corresponde A la autoridad ambiental De la ciudad Tiene unas obligaciones Pero coméntame Tiene unas obligaciones Que están establecidas En un acuerdo De orden Jurídico Que está de manera Recibida A que le corresponden Esas labores Y no las ha Incluido Es que nosotros Perdóname Señor gerente Señor gerente Yo le hago una pregunta Y usted me está respondiendo Nosotros lo que hacemos Es asignar los subsidios Sí Pero usted también nos dijo Que tenía que hacer Señor gerente Señor gerente Usted también dijo Al comienzo de esta entrevista Y si quiere le busco La grabación Pero en realidad Creo que usted No puede tener Una memoria tan mala Usted dijo Al comienzo de esta entrevista Que usted también Tenía que canalizar Con las distintas entidades Del orden distrital Los requerimientos Que se hicieran ¿Cierto o falso? Así es Listo ¿Cuáles han sido Sus gestiones Para resolver El tema del canal? Ya lo referí En varias oportunidades Hemos hecho Los acercamientos Directamente Con este establecimiento Que incluso Están de manera formal Si ustedes Las requieren Se las podemos A llegar Pero Los resultados De su acercamiento Sin llegar A incluir Las competencias Que tienen De orden El normativo Esas dependencias Pero el acercamiento Fue de orden De ayudarnos De coayudar Con el permiso Del EPA Por supuesto Pero estamos hablando De dos cosas Totalmente diferentes Nosotros estamos Pidiendo Que el canal Sea asumido Por el distrito Nosotros teníamos Un presupuesto inicial Y prácticamente Ya con el pedazo Del canal Que hicimos Ya quedó Subsanado Para nosotros Lo que nosotros Íbamos a Digamos A invertir En ese proyecto Pero si en este momento Ustedes nos están diciendo Que lo que inicialmente A nosotros Nos costaba Un valor Y hoy Nos está costando 4.400 millones A costo directo Y lo que tenemos Que sacar nosotros De nuestro presupuesto Para resolver Para resolver un problema De ciudad Déjenme decirle Que este proyecto No puede continuar Además El otro agravante Juan Pablo Te quiero contar El vecino Del predio De al lado Está diciendo Que hay una invasión De su predio Entonces Eso también Ha ocasionado Que si el predio Es de por vivienda Ellos son los que Tienen que salir A resolver el problema Estamos en una querella Policiva Y eso tampoco Permite que el proyecto Avance Y yo le pregunto Yo le añado A esa pregunta Que está haciendo usted Para el gerente Es que ya les queda Un año Y tres meses de gestión Son cinco torres Apenas llevan construida Una torre Faltan cuatro Y no sé si en ese tiempo Lo que le resta Ustedes logren terminar Quiero que adquieran Los compromisos Que nos digan Cuáles van a ser Esas fechas Para entregar Esos apartamentos Gerente Porque les sea Le repito Les queda año Y tres meses de gestión Y esto no puede quedar En manos De la siguiente administración Gerente Policía Hay un contrato De fiducia En este caso Nosotros somos El Fidicomitente Aportante Nosotros no asumimos Ninguna obligación Relacionada con la construcción Promoción Venta Y diseño De este proyecto Eso es a cargo Del Fidicomitente Desarrollado Así está establecido Y eso es importante Tenerlo claro Eso no lo estamos negando Nosotros Y nosotros Sí queremos Continuar con el proyecto Pero si el proyecto No tiene las condiciones Nosotros Con toda la pena Del mundo No podemos Asumir unos costos Que van a A generar Un desequilibrio Económico En nuestros En nuestros socios Listo Perdónenme Ingeniera Es que yo Pues además Tengo que Que avanzar Con el siguiente tema Pero Señor gerente ¿En qué va la gestión? ¿En qué va La gestión? Para que el distrito De Cartagena Asuma la construcción De esa canalización No tiene El distrito Que asumir Esa construcción Repito Es un proceso Que debió evaluar La constructora Al momento De intervenir El predio No pueden salir Ahora Con que Tiene que generar Una acción Por parte Del distrito Solamente Porque el predio En su momento Te otorgó Para este Proceso No ha hecho Ninguna gestión Para que Eso lo suma El distrito En ese caso Usted no ha hecho Ninguna gestión Para que Esa gestión La Hemos hecho La gestión Correspondiente A con las disposiciones Normativas Y la competencia De cada entidad Yo no soy El establecimiento Público ambiental Es una entidad Centralizada Ellos tienen Una disposición Que debe cumplir Y cualquier empresa Constructora Deben ajustarse Las disposiciones Que al respecto Se terminan En este caso ¿Es usted consciente Que le van a quedar Mal a los compradores A quienes Ustedes les otorgó El subsidio? Para eso Existe un contrato Repito Un acuerdo Y de generarse Incumplimiento Haremos las exigencias Y las reclamaciones De orden legal Correspondientes Bueno Nosotros también Haremos la Resigencia No Lo entiendo Y yo creo que Infortunadamente Mauricio En este esfuerzo De tratar De desentrabar Algo Es claro Que ni la Constructora Ni la autoridad Por parte Del distrito De Cartagena Van a ceder Lo más triste De todo esto Señor gerente De Corvivienda Que yo imagino Que usted se debe A los cartageneros Es que Esos cartageneros Que confiaron En su entidad Bueno Imagínese Antes de que usted Llegara Me imagino Pues van a quedar Colgados de la brocha Es sorprendente Y es muy triste Porque una vez más Queda demostrado Que en Colombia La gente compra sueños Para que les vendan Pesadillas Y ustedes Y aquí ya no voy a hablar Ni en contra del uno Ni en contra del otro Sino de los dos Se han puesto de acuerdo Pareciera Es para quedarles mal A unos señores Que nada tienen que ver Sino que soñaban Con tener su casa propia Que tristeza De verdad Tristeza por la administración De Cartagena Que aparentemente No asume la responsabilidad Sobre una canalización Grande Pero también Los constructores Que aparentemente Según lo que dice El señor de Corvivienda No hicieron su tarea Muy triste Pero muy triste Y que triste Ojalá los cartageneros Le vean a usted la cara Señor gerente Porque da vergüenza esto Que usted realmente Les dé la espalda A quienes confiaron En su entidad Y pues a la constructora Porque aparentemente Según dice el gerente No hicieron la tarea De hacer los cálculos bien Y hacer bien los diseños Y déjenme hacer una rápida pregunta Juan Pablo a la gerente Hoy se comprometieron A entregar las escrituras De cinco viviendas Cinco apartamentos ¿Qué pasó? Porque me están diciendo Que no les cumplieron hoy tampoco A la hora de la tarde Estaban citadas Tres familias Para firmar Sus primeras escrituras Y la próxima semana Van a seguir firmando Y están en la notaría Segunda Y nosotros vamos a hacerle Seguimiento al canal Señor gerente O sea que los unos Cumplan y los otros Cumplan Porque es que así O sea Eso es Colombia Póngase en los zapatos De los pobres compradores Eso es Colombia Los pelotean Para un lado y para el otro Y no que el constructor No que Corvivienda No que el constructor Póngase en los zapatos De esas familias humildes Usted tiene casa Ellos no Qué vergüenza Qué vergüenza los dos Hacemos una pausa Y sigue la W ¡Gracias! 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 ¡Gracias!